Este es un body todo transparentoso, wow, miren esto, un puntito de short, el top y viene la parte de encima. Hola bonitas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho, mucho por darle click a este nuevo video, que como ya lo vieron en el título, estamos una vez más con un fabricante mexicano para las bonitas que gustan de vestir bonito, de vestir sexy, de tener blusas bonitas de todos colores, estilos, aromas, olores, sentidos, todo lo que ustedes busquen lo van a encontrar aquí con este proveedor. Ellos se llaman Blusas Naomi y como ya lo hemos visto anteriormente, ahorita estamos en colaboración con la página de Rintín. Hay mucha confusión con esto de la página de Rintín, muchos todavía no lo terminan de entender y tal vez yo no lo he explicado cómo se debe, pero ahorita les voy a dar una explicación detallada de cómo se manejan las compras, los envíos y todo lo que tiene que ver para mis bonitas y mis bonitos mayoristas. Si tú eres de otra parte de la República, Rintín es tu mejor opción porque puedes encontrar muchas cosas que hay en el centro, continuamente se suman más proveedores del centro, puro fabricante y puro importador directo. Aquí no hay revendedores, en Rintín hay puro fabricante e importador directo. Por eso es que los precios que hay en la página son más económicos que lo que podemos encontrar en el centro. Además de que tienen envío gratis a partir de $2,000 pesos. Con mi código de descuento lo pueden poner aquí, el envío es completamente gratis sin mínimo de compra. Ustedes pueden pedir que una docena de chones, que una correa de pantalones, que hay cosas que vienen en 6 piezas. O sea, todo es por mayoreo porque esa es una página para mayoristas, ¿ok? Hay cosas que sí son por pieza, pero bueno, ya se tienen que echar un clavado a la página que yo sé que les va a encantar. Bueno, no sé, ustedes, pero yo soy fan de meterme a las páginas donde venden cosas así como Shane. Nunca compré Shane porque a mí no me gusta comprar en esa página. Pero hagan de cuenta que esto es como Shane, pero de México. O sea, están metiendo muchos, muchos, muchos nuevos proveedores continuamente. Están buscando los mejores precios y los mejores proveedores. Y sobre todo, excelente calidad. ¿Por qué grabamos estos videos, mis bonitas? Porque no es lo mismo ver una foto en 2D, en la pantalla, en el celular o en la computadora, a verlo físicamente. Por eso nosotros les grabamos físicamente todas las cositas que tienen aquí. Así ya yo les puedo mostrar la textura. Pueden ver, por ejemplo, no sé, yo les pongo siempre de referencia mi mano para que se den una idea de las prendas. Les hago acercamientos a la tela. Cosas que no se pueden ver en una foto. Por eso es que les estamos grabando estas colaboraciones con Rintin para que ustedes conozcan todo más a detalle. Hay prendas que tal vez no van a encontrar en la página, pero puede que ya o se hayan acabado. Ustedes pueden hacer captura de pantalla y decirle al contacto que tengan de Rintin. Que se los voy a dejar aquí abajito. Tenemos un grupo de WhatsApp. Ustedes se pueden meter a ese grupo. Y ahí pueden decir, yo necesito unas prendas que no están en la página, pero sí las necesito. Y ya alguien de Rintin los va a contactar ya por privado para que les digan qué es lo que quieres y si te lo pueden conseguir. Hay cosas que les repito, no se pueden conseguir, mis niñas, porque se acaba todo súper rápido. Porque les repito que esta página es para puro mayorista. Y bueno, mis niñas, ya sin más, vamos a empezar con este videíto. Miren, mis bonitas, vamos a empezar a dar un vistazo de estos vestidos. Que vean, están súper, súper bonitos. Estos son vestidos unitalla, pero ya saben que son telas que nos quedan a todas las tallas. Yo creo que vean como hasta una talla 30. Están agarrados de atrás, no crean que así son. Les doy aquí la información completa. Miren, nos metimos, ya saben, hasta la cocina. Aquí está agarrado con una pinza. Por eso se ve tan apretado. Pero no, a todas nos quedan. Son telas, por ejemplo, esta es tela RIP. De esta tela que estira bastante. Es una tela con rayitas. Este, vean, tiene gorrito. Este otro súper, súper sexy. Que yo los he visto también como con blusitas de manga larga, de cuellito. Y se ven bien bonitos. Este tiene, por ejemplo, jaretas aquí abajo. Para que tú, pues si andas en un como más, más sexy, lo subas. Y si ya te pones como más serizona, pues ya lo bajas y ya te queda más larguito el vestido. Pero vean qué bonitos. De todos los modelos tienen muchos colores. Y bueno, ya saben que ustedes pueden conseguirlos por corrida en la página de LinkedIn. Que ya les estoy dejando aquí al ladito para que vean cómo buscar. Si tú quieres específicamente un proveedor, te puedes meter al buscador y ya pones blusas Naomi. Y te van a salir. Que aparte de blusas, vean, son vestidos. Este está súper bonito. Tiene una jareta en la parte de aquí en medio. Que de igual manera tú la jalas y ya haces este vestido, vean, más cortito y más sexy. Súper bonitos. Miren, hay colores. Es el año del Animal Print, mis niñas. Bueno, creo que el Animal Print se puso de moda hace como unos 2, 3 años. Y llegó para quedarse. Vean, aquí abajo también hay más. Hay muchos modelos, muchos modelos muy bonitos. Vean qué color tan bonito. Es un color que nos queda a todas, ¿eh? Luego dicen las morenas. No, este color no me queda. Son a las que se nos ven más bonitos esos colores. Miren, este también de cuellito así cuadrado. Esta es otra tela. Esta es una tela más como de vestir. Pero sigue siendo muy estrecho. O sea, nos queda a todas. Vean esta preciosura de acá. Miren qué cosa. Está súper, súper sexy, bonito. También Animal Print por doquier. Y este es un vestido que llega más o menos, yo digo, cálculo que como a la rodilla. Porque está larguito, vean. Si tú quieres enseñar hombro, quieres como que enseñas y como que no, vean este de acá. Este es de manga larga. También tiene jaretitas a los costados. Y del otro lado no tiene manga. Oh, solamente tiene aquí como un tirantito para que no se te caiga y no andes enseñando cosas que no. Acá hay más. Mucho vestido. Y el fuerte, obviamente, son las blusas. Puedes encontrar un sinfín de blusitas. Miren, esta tela es así con hilo metálico. Por eso se ve así muy brillosita. Y hay colores. En esta tela hay muchos diseños. La cosa es que ustedes nada más se sienten, se preparen su cafecito, se metan a la página de Rintín y vean todo lo que pueden encontrar. Miren esta de acá también. Miren esta de allá. Esa es como tipo, como de marca, vean. Y tiene jaretita en la parte del centro, manga larga para que no te queme los brazos. Miren, también el encaje se ve súper bonito. Te pones un bralete muy coquetón y andas así. Es de cierre, miren. Es como una chamarrita de encaje. Está bien bonita también y también hay colores. Les repito que si ustedes ven algunos modelitos aquí que no estén en la página, se meten al grupo de WhatsApp y pueden ahí preguntar quién las atiende. Y siempre hay personal que está dispuesto a ayudarlas con sus dudas. Y ya si no las consiguen es porque de plano ya se acabaron. Porque esto se acaba bien rápido. Vean, esta tiene perlitas aquí. Miren, aquí también hay blusitas. Miren, esta es de allá con hilo metálico. Vean, esta preciosura. Esta es como de terciopelo. Ahí se siente bien rica. Y las mangas son de encaje. Manguita larga también. Miren, hay mucho modelo bonito aquí. Para todos los gustos, todos los colores. Miren, esta también está como de moda. Como que veo una blusita así y pienso en Yeri Moa. No sé, ¿ustedes qué dicen? Nunca hay más. Hay mucha ropa muy bonita. Muchas blusitas de muchos colores. Les repito que estas prendas son unitallas. Pero no crean que son chiquitititas. O sea, sí son prendas que nos quedan hasta las que no somos talla chica, ¿eh? Yo digo que queda hasta como de una talla grandecita porque es tela que estira bastante. Miren, esta manga bien bonita como bombachadita. Tienen ropa bien bonita. Miren, todas queremos un body así. Este es un body todo transparentoso. Ya saben de esta tela como de... ¿Cómo se llama? Como tulle, ¿no? Y es body. Es completo. Igual te pones un bralete. Como de encaje. Y ya quedas muy sexy. Miren este. Rip. Miren, acá hay otro que tiene terciopelo. Y tiene aquí las manguitas bombachitas con bolitas. Igual de la misma tela. Es esta que es mesh. Se llama mesh. Miren, chamarritas. Muy bonita también. Y hay colores. Ahí hay más bodys. Mucha ropa bonita. Miren este de encaje. También está bien padre. También para esta temporada de regalos, mis niñas. Este lugar está súper, súper bien. Para que ustedes inviertan su dinero ahorita, mis niñas. Te va a tardar en llegar más o menos una semana tu pedido a tu casita. Pero ya vas a tener surtido tu negocio para las fechas del 10 de mayo. Porque ya saben que el 10 de mayo es de los momentos en los que a los comerciantes nos va mejor. ¡Wow! Miren esto. Está súper bonito. Miren, y hay dos colores. Mucha ropa muy bonita. Allá, esa azul también es transparentosa como tipo mesh. Y vean qué bonitos colores. Miren, las de liga son las que nos favorecen a todas. Porque nos hacen cinturita y la tela también está súper bonita. Esta es tela bruce. Miren qué bonita está. Y te quedan las manguitas así. Muy bonitas. Toda la ropa bonita aquí. Vestiditos floreados. Miren este tie-dye también súper bonito. Con sus jaretitas de colores. Diferentes tie-dye. Y también hay en lisa. Hagan capturita. Miren este. Este está también bien padre. Este viene en diferentes colores. Miren. Y viene así el conjuntito de short. El top. Y viene la parte de encima. Súper bonito. Miren, mis bonitas. Hay muchísima, muchísima variedad de blusas para todos los gustos. De muchas pelas, colores, sabores, dolores. De todo hay aquí en blusas Noemi. Recuerden ponerla así en el buscador. Y esto no es todo. Esto es solamente una parte de lo mucho que tienen aquí. Pero vean quién está acá. Está Kareli. Y ella va a grabar la otra parte para cuando terminen de grabar. Perdón. Cuando terminen de ver este videíto. Se vayan corriendo al video de Kareli. Les voy a dejar en el primer comentario su video. Para que después de aquí se vayan a ver el de Kareli. Y vean qué más cosas bonitas tienen acá. Gracias, Kareli. Para quien no la conozca, sí gana. Sí gana Kareli. Aunque todo el mundo la conoce. Kareli García. Les voy a dejar el link también aquí abajita en la caja de información. Y con eso terminamos. Si llegaron hasta aquí, por favor, déjenme el emoji de una blusita. Para saber que vieron este video completito hasta el final. Las quiero mucho. Les mando un beso. Un abrazo. Y un fuerte, fuerte, fuerte. Apertujón. Hasta mañana. Bye, bye. Bye.